A continuación le presentamos las cinco del día. El secretario de la Defensa Nacional reconoció la muerte de un ciudadano guatemalteco derivado de una acción errónea por parte de militares. Luis Cresencio Sandoval resaltó que el elemento implicado en la muerte del hombre guatemalteco ya se encuentra a disposición del Ministerio Público Federal. El canciller de Guatemala, Pedro Brolo, exigió el esclarecimiento de los crímenes cometidos, pidió justicia y que los hechos no vuelvan a repetirse. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo el caso de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, quien murió tras ser sometida por policías municipales en Tulum, Quintana Roo. Ayer se realizaron marchas simultáneas en Tulum, Cancún, Playa del Carmen y Chetumal para exigir mayor seguridad para las mujeres. Los colectivos feministas realizaron pintas en oficinas gubernamentales y responsabilizaron a las autoridades estatales de no aplicar todos los protocolos necesarios para cuidar y proteger a las mujeres de acosos o maltratos. Hoy arribaron a la Ciudad de México 487 mil 500 dosis de la vacuna de Pfizer procedentes de Bélgica. En total, ya se tienen 12 millones 810 mil 845 preparados. Mañana llegarán 500 mil dosis más del fármaco Sputnik. Marcelo Ebrard informó en la conferencia matutina que México recibirá 2 millones 342 mil 675 vacunas contra el COVID-19 listas para aplicarse entre hoy y el 4 de abril. El Consejo General del Instituto Electoral de Guerrero oficializó el retiro del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura del Estado, luego de que fue sancionado por el INE por no presentar gastos de precampaña. La Comisión Europea impondrá un certificado digital de vacunación que permitirá mayor movilidad entre países. El vicepresidente de la Comisión, Margaritas Esquinas, luego de una reunión en Madrid con el secretario general de la Organización Mundial de Turismo Surab, Polo Likashvili, pidió que este documento esté listo para la apertura de esta feria de turismo FITUR el 19 de mayo o en el entorno de los primeros días de junio para no perder el verano. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Les saluda Josefina Claudia Herrera.